Miren en casa quina copa tengo casi la misma. Pues no, por desgracia no es mi, yo no tengo ningún mérit ni he hecho nada para poderla ganar. Pero los que sí que lo han hecho son los chavales que me acompañan del Club Patí de Muro. Ellos han conseguido esta copa de la Federación de Jockeys Patins de 2017. Están así con nosotros. Bienvenidos a todos. A ver, voy a decir los noms de cada uno. Ella es Gemma, que ve un poco de la equipo técnico, digamos así. Arnau, hola, David, Joan, Joana, Consol y Ángel. Todos perteneceu al Club Patí de Muro. Y esteu triunfando. A ver, ¿qué es esta copa? Ahora, David, explica'm tú. Es una copa que le hemos ganado con Benjamines. Es una categoría que tiene más edad y subimos apoyar y por eso la ganamos. O sea, que vau guanyar contra la gente que tenía más edad que vosotros. ¿Es de China? Tema de cómo están diciendo. Sí. Más o menos. Más o menos. Porque ahora más o menos, Arnau, contame. Porque había gente de nuestra edad que también pudiera apoyar, pero también había gente más mayor. Ah, muy bien. Bueno, no os lleveu mérits, ¿eh? No. Porque están muy bien. Arnau, creo que es el que más es el que más tiempo lleva a hacer hockey. Sí. ¿Puede ser? Sí. ¿Desde cuánto? Huit años. Huit años haciendo hockey. Sí. ¿Cuál edad tienes? Once. ¿Y cómo va a ser eso de comenzar a hacer hockey? Pues mira, la nueva cuidadora era la presidenta del club. Yo no iba a todos los fines de semana. O sea, que... Sí. La que la chica que el cuidaba decía se te anduía de arriba. Sí. ¿Le posaba los patins? ¿Cómo ha sido? Sí. Sí. Es mejor jugar en Copa Line. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se está muy bien, ¿eh? Ahora, le va a pasar el micro a Joan. Joan, ¿tú desde cuándo jugas a hockey? Desde un año. ¿Desde fa un año? Sí. ¿Desde que tenías un año, no desde fa un año? Sí. ¿Y qué tal? Eh, bien, me gusta y pasa muy bien. ¿Te agrada competir? Sí. Sí. Sí, ella se ha posado nerviosos. Quiero decir, esta Copa es de la categoría... Alevín. 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 Pero bueno, ha guanyado, ha quedado subcampeón en muchas otras competiciones. ¿En quién es? Eh, en menjamins. Impre menjamins. Impre menjamins. Sí. ¿Entreneu mucho? Eh, dos días. Dos días a la semana. Sí. Pero ahora que esteu de vacaciones los porto más días ahí, donando la caña, ¿no? A ver, le pasemos el micro a Ángel que está allá junto. Ángel, ¿cuántas horas dediqueu a la semana a entrenar? En total, cuatro. Cuatro horas a la semana. ¿Son muchas o poquetas? A tu te agrada ya estar más... Sí. Porque te lo pasas muy bien. Sí. ¿Sí? Yo sí. ¿Feo unos amigos o cómo? Todo el equipo. Todo el equipo. Todo el equipo somos amigos. Y lo que más nos gusta es ir a competir contra otros equipos. Sí. Y guayarlos. Sí. Home. Así está también Joana y Consol. Vosotros también fes hockey, pero Joana sí que fa hockey. Yo sí. Y Consol fa patinaje. Los dos fes patinaje también. Sí. ¿Esto es una otra modalidad? Sí. A ver, cuéntame un poco. Cuéntame un poco. ¿Qué es lo que más te agrada y lo que más disfrutes? Los dos deportes están bastante bien, pero son muy diferentes. A la vuelta muy parecidos, pero también muy diferentes. Y tú puedes con los dos. Sí. O sea que tú juegas partidos, pero juegas con ellos, ¿no? Sí. Son en gran mayoría el meu equipo, sí. Ah, eso está muy bien. Y después haces exhibiciones en el patinaje. Sí. También competimos a nivel autonómico y también vamos a Madrid a hacer una competición. En el hockey o en el patinaje? Patinaje, sí. En el patinaje. ¿Això es lo que es conoce por el grupo show? El grupo show. Grupo show. Que ahí poseu en escena una coreografía muy divertida, muy chula. Sí. Pero eso lo hacen en el grupo, son más, ¿no? Sí. Som setge. Setge. Sí. ¿Y cómo se coordina? A ver, ¿cómo funciona eso? Entrenado. 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 Entrenado y digo muchas horas. Sí. Y después hay que haber ahí una coordinación para que no... Sí. Sí. Siempre hay muchos entrenados y muchos bajos también. Muchos bajos. Bueno, pues está bien, pero lo conseguí también. Por un momento así estábamos, una cosa que es muy similar, pero las chicas del San Jordi, del gimnasio del coi, que se me van decir, el día 26 se me van a Guadalajara a competir a nivel nacional. ¿Vosotros también pues agrada competir a nivel nacional, conseguir premios o...? Sí, también está muy bien. Sí. A ver, ¿qué más dice Consol? Consol. ¿Cuánto entrenas tú? ¿Te agrada entrenar o te agarra perea? No, me agrada entrenar. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto entrenas tú? ¿Cuánto entrenas tú? ¿Cuánto entrenas tú? Los divendres. Está bien. Después del cole ha entrenado. Sí. Sí. Y ha hecho muchas horas. El deporte es bonito. No. Igual es lo que os agrada. A ver, a las competiciones, ¿quién os acompaña, a España o a Nueva Soles? España. ¿Sí? ¿El voleu de arriba o prefere que no vaya? Bueno, a volte sí y a volte no. ¿Por qué a volte no? No sé. Porque a volte se diuen muchas cosas, en plan, me hace mucho tiempo la punyeta. ¿Os hacen la punyeta o os hacen presión? Sí. Sí, y están ahí todo el rato dient las cosas que tienes que hacer. ¿Sí? Bueno, pues entonces, si os hacen presión, digue que os queden en casa, que entiendan que no han animado. Que no se pose ni violencia. Los padres estén imasi darrere, ¿eh? Aixina que ahora os direm. A vore, esa presión que esteu fenos a los chavales, diceula, ¿eh? Que los chavales se tienen que pasar bien. ¿No dice la gente más? Sí, sí. ¿Vosotros qué os digueu cuando van a competir o cuando van de cara a algún tornet o alguno? Que han de ser serios y responsables de lo que ya han trabajado y disfruten. Son muy joves. Son muy joves. Ells saben que la competición es lo secundario y que lo importante es participar, ¿no? Costas mucho expresar lo que... Tú voldries, ¿no? Guanyar, guanyar, pero claro, primero hay que divertirse. A banda de que hay gente a guanyar, hay que divertirse y disfrutar. Arnau, ¿qué es primer? ¿Guanyar o pasarseo bien? Guanyar, no. ¿Primer pasarseo bien? Ah, no sé, y sí que sabeu. Pero después si guanyes ya mejor. Si guanyes mejor. Sin la mala, ¿eh? Primer pasarseo bien y si guanyes mejor. Por ejemplo, estos días que esteu de vacances, que he tenido ahí una especie de... De campus. De campus. De campus. ¿Se va a pasar, eh? ¿Qué vos estáis haciendo? Entrenando, jugando y pues un partido para... Para jugar un poco. De competición, claro. Lo que vos entrenas antes es competir entre vosotros, ¿no? Sí. ¿Quieres mejor? Sí. Ah, de verdad. Sí. Sí. ¿Avor aquí se atreve a decir quién es la estrella del...? Yo no señalo ningú. Ángel, ¿tú eres la estrella? Ajá. ¿No? Ay, Sabaldi, que es humilde, ¿eh? Guay, te hais una poquitiva. Bueno, cuando te han señalado, te espera algo. Pásale, pásale el micro, ¿eh? ¿Qué le pasa, Ángel? Ángel, tu cara es muy bien. Bien. ¿Sí? Normal. ¿Y por qué estos companys han dicho...? No sé, ellos sabrán. Está muy bien, está muy bien que sigáis sin el domingo. Eso paseu bien entrenado. Sí, sí. Y jugando. Y feu muchos amigos. Sí. Con lo cual, disfruteu. ¿Quién es la estrella entonces o cuando pueden entrar al club? Desde estos tres años. Desde estos tres años se han arreullado para que se enseñen o...? Fins a que siguen majors. Ahora tenemos un parell de chavales de majors ya de vinte años que volien también jugar y ya son majors, pero... Están de vinte años, pero acaban de comenzar. Pero a fer esports, sí, sí, acaban de comenzar, sí. Y qué es más difícil, comenzar en vinte años o en la edad que tenen? En la edad que tenen, sí. Es más difícil? En cara a los chicos de hecho es más fácil. Ah, bueno, es más fácil. Cuando me jove es más fácil. No veo a más majors porque agarren mejor las técnicas. Exacto. Y me... Tenen menos... Menos pocos. Bueno, ¿quina posición tenéis vosotros en el campo ahora, Ángel? Juan. ¿Tú a tres? Es más o menos. Agarra, agarra el microx, yo no sé qué tengo. Pues... Yo voy a un campus a Barcelona y yo... Me dicen que soy centrocampista. Ahí eres centrocampista. ¿Por qué vas a Barcelona? ¿Tú dónde eres? Yo de Muro. Vas a Barcelona porque hay más posibilidades. Ah, muy bien. En Barcelona hay mucho más nivel. Ahí hay más gente que juega al hockey, pero está sonada así. ¿Tú os voléis a ir a Barcelona? Yo sí. ¿No os salen todos y nos quedaremos así sin ser jugadores? ¿Quién es la única que ha dicho que no? Bueno, ¿tú vas a quedarte? Sí. Ahora agarra, agarra el micro, Gonzalo. ¿Tú vas a quedarte así? Sí. ¿Por qué? Porque no juegues el hockey. ¿Qué? Todo te lo has dado, eh. Ahí estás todo te lo has dado. Tú vas a quedarte así porque no juegues el hockey. Es una madre a mí. Y ahora... Joana, ¿tú qué posición pasas cuando... Yo... prácticamente totes. ¿También? Menos portera, totes. ¿Quién es el portero? David. ¿Y qué tal? B. ¿Bien? ¿Pares muy o...? Sí, bastante. Es complicado, ¿no?, el parar en el hockey. Vullo decir, porque es de la ficha, es de la bola, va muy rápido. Sí. Bastante. ¿No? Y hay en estas edad un poco fuerte. O sea, que el disparo era en gana. Pero tú las pares. Sí. Todas. Alguna. Alguna entra, eh. ¿Y quién es el que más goles ha clavado? Ángel. Ángel. Pero algo tenías que ser tú. Pero a ver, Joan, ¿tú también marques mucho o qué? Yo no marques mucho porque voy a entrar a este lado. Sí. Ah, vale. Porque necesitas un poco de ayuda de equipo, ¿no? No irte a solos y no ir ahí combinado. Bueno, ¿cuál es la próxima competición? ¿Cuál sin partido es la más importante? Las nuestras 24 horas. Las 23 horas. Las 24 horas de muro. Sí, ahora ya se ha acabado la temporada. Sí. Después de las copas federaciones que se han hecho, ya... Ahora, fíjame, hacemos un resumen de todo lo que han conseguido en este último año. Se hace una liga autonómica, en patinaje también, hay gente individual, en grupo, eso, igual, autonómico. Los cuatro primeras se clasifican en la Final Four y se clasifican en pre-Benjamín y Benjamín. Y después en Aleví, como que van quedar los seis años, van jugar la Copa Federación y la van ganar. Entonces, se quedan cinco años. Ya guarda la escuela, eh. De liga. Eso está muy bien. Bueno, pues, el año que viene, más copas. Y en vez de quedar quince, a ver si quedan los segones o los primeras. ¿Vale? Bueno. ¿Puedo decirme algo más? Se han quedado ahí. Depende de quién venga a hablar. ¿Qué vas a hablar? ¿Vas a decirme algo? ¿No? Y las chicas. ¿Cuál es la próxima exhibición que tenéis? Las 24 horas también. ¿Y qué estáis preparando? Tables de patinaje para exhibirlas al final de las 24 horas. Las de muro. Sí. ¿Eh? Que el torneo a muro, ¿no? Sí. Bueno, pues, gracias por estar así. Y, pues, la doy. Que es guapo. Y se la mereceu. ¿Qui la agarra? Agarrao. 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 Agarrao.